Una ciudadana denuncia que en el río Chorro, más arriba de la estación de peaje, están botando volquetadas de lodo y piedras, produciendo el taponamiento de una orilla, con lo cual el cauce poco a poco es desviado hacia la otra ribera, donde se están produciendo socavamientos en terrenos estables y ponen en peligro varias viviendas. Piden a las autoridades investigar este hecho para evitar la desviación del curso del río.